Michoacán ocupa el segundo lugar nacional con 15 casos de lepra en la actualidad, aun cuando se trata de una enfermedad ya controlada, dio a conocer esta mañana en rueda de prensa el presidente del Instituto Nacional de Educación Médica Continua en Michoacán, Maximino César Jiménez Zavala. Añadió que el primer sitio ocupa Sinaloa y que se registran un total de 89 casos en todo el país. Se trata de una enfermedad de la piel infecciosa curable y que se transmite también por las gotas de saliva que se transfiere el enfermo y otra persona. Al hablar de las enfermedades diversas de la piel que van desde la simple acné hasta llegar al cáncer de piel y pasa por la lepra, por ejemplo, Jiménez Zavala refirió el próximo curso de actualización dirigido a médicos generales y médicos familiares o de primer nivel de atención denominado dermatología y dermocosmética a iniciar el próximo 13 de noviembre en la sede de Inemec en la calle Sánchez de Tangler 350, centro de la capital michoacana.